Vamos a ir monitoreando cómo le va a Fortnite porque es un cambio muy repentino y seguramente podría afectar a algunos usuarios que prefieren la experiencia previa o que no están muy contentos con los cambios. Pero, total, eso no lo podemos predecir todavía. Lo que sí podemos predecir y contar es que estamos ya en el evento de Google. En este escenario se va a presentar el Google Pixel 4 y el nuevo catálogo en hardware en un evento que Google llama Made by Google. Estamos ahí en la ciudad de Nueva York, más o menos como que al oeste de la isla de Manhattan, muy cerca de una construcción que voy a mostrarte en un rato. Y pues ya estamos acreditados también para estar en el evento de presentación que debería empezar en base a la hora que tengo, en media hora. Vas a conocer también un poco los detalles. Te voy a mostrar un poco el lugar para que lo conozcas. Y en este lugar, como ves, hay ya periodistas instalados de diferentes países del mundo para conocer todos los detalles de lanzamiento. Y en este escenario, justamente delante de nosotros con esta pantalla, pues tendremos las novedades que Google pueda presentar. Ojo que hablamos de un teléfono largamente filtrado. Son dos equipos, pero todavía hay margen para la sorpresa. Posiblemente tengamos también un modelo 5G, renovaciones, un home mini, el parlante con asistente de Google. Y pues otro tipo de innovación que podamos conocer. Google no es una marca relacionada directamente al hardware, pero en los últimos tres años le están dando muchísimo peso a toda la gama de productos asociados a la marca. De hecho, compraron Ness. Y Ness ahora es la marca oficial de los dispositivos inteligentes de Google. Eso también lo tendremos en este evento. Pero más o menos es un poco la atmósfera que se vive en instantes. Ya vamos a conocer cómo se lleva a cabo todo eso. Buenas noches. Buenas noches por acompañarnos aquí. Pues este evento de Google se ha centrado básicamente en la presentación de hardware. Rick Osterloch, el director de la división de hardware de la compañía, salió a escena a contarnos un poquito acerca de todo el ecosistema que están planeando desarrollar junto con el Pixel 4. Estamos hablando del Ness Mini, del Ness Wi-Fi, el Ness Aware, el Pixel Book Go. Además, con la llegada de Stadia anunciada para el 19 de noviembre. Y también los nuevos Google Pixel Buds que han reducido su tamaño y en verdad andan bastante bien también. Sin embargo, hay varias columnas dentro de la conferencia de Google que han resaltado, por ejemplo, la sostenibilidad que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos y cómo Google aprendió a prescindir de implementos externos o nuevos para la confección de sus dispositivos al punto que desde hace bastante tiempo han reducido el consumo de productos nuevos y han estabilizado básicamente la recolección y el reciclaje de hardware para poder construir nuevas cosas. El reciclaje se ha vuelto piedra fundamental en los procesos de construcción de Google. Y pues ahora sí tenemos una dinámica distinta en la compañía de Mountain View para el desarrollo de hardware y el aprovechamiento, sobre todo, de residuos. Por el lado de la privacidad, Google ha insistido muchísimo en la elección de Titan y otro tipo de sistemas para la protección de datos del usuario. De hecho, en un año 2019 cargado de amenazas advertidas por diferentes estudios o casas que se dedican al desarrollo del software para evitar riesgos. Pues tener la data permanentemente monitoreada por un sistema integrado pues ha ayudado un montón también. A pesar incluso de que la misma Google se ha visto comprometida en brechas de seguridad a raíz de Google Plus y todo lo demás, la conferencia ha mantenido un ritmo respecto a cómo mejorar los temas de privacidad y de soporte para que la información no se filtre o no escape al usuario. En el caso de las Pixelbook Go, pues es una nueva apuesta para otro segmento de mercado de Google. Recordemos que las Pixelbook son básicamente laptops que corren Chrome OS, pero todavía se mantenían como que un poco caras y distante del usuario más medio o más promedio. A partir de los 649 dólares, un usuario podrá llevar esta edición Go. Recordemos que Google asocia mucho el Go con Android Go también y niveles de, digamos, de mercado distintos. Y pues en este caso tenemos una laptop de 13 milímetros de grosor, de 13,3 pulgadas de pantalla táctil con dos colores, pero que básicamente integra soluciones más conectadas a la nube en el sentido de la suite ofimática de Google, el tema de los juegos también, pero además la integración con Play Store. De esa manera tú puedes descargar juegos como el Asphalt 9, por ejemplo, a tu computadora y jugarlo sin ningún problema. Recuerdo con Google 20 minutos de carga le permite al usuario hasta dos horas de vida útil del dispositivo. Sin embargo, ahora hay que ver las pruebas si realmente son las 12 horas prometidas las que mencionan. Esta laptop ya está en preventa en Estados Unidos y el Reino Unido, reitero, por 649 dólares directamente desde la tienda. Es un diseño interesante también. Por otro lado también llegaron los Google Pixel Buds, que son una nueva versión que estará disponible en el próximo año, que se adaptan mucho mejor al oído de acuerdo a lo que hemos estado viendo, que también tienen integración directa con Google Assistant, pero que también han sido diseñados de una manera mucho más conveniente para el usuario respecto a la anatomía. Y pues se encajan mejor en la parte de todo el espectro del oído externo. Y por 179 dólares puedes llevarte una experiencia que se integra directamente a Google Assistant en cuatro colores y que también cuentan con un material distinto. Cuentan también con un accesorio para llevarlos y cargarlos también hasta 5 horas de reproducción y 24 horas de autonomía de acuerdo a lo que promete Google. En el tema del Pixel, pues era uno de los equipos más filtrados, como mencionaba. Básicamente lo que nos permite conocer ahora Google es cómo el equipo gestiona la información, cómo se adapta al software, pero sobre todo se han concentrado mucho en la cámara y en pilares fundamentales para el proceso computacional fotográfico, en donde con un disparo el equipo es capaz de capturar un montón de información, ordenarla, darle valores y puedes entregarte un producto procesado. Lo que menciona Google es que uno puede prescindir directamente de ciertos elementos tradicionales de la fotografía para que el software se encargue de ese proceso. Y en nuestras pruebas iniciales del Pixel 4, pues hemos notado que el proceso todavía es un poco lento, pero el resultado es sobresaliente sin duda. Han hecho énfasis también en el tema de la astrofotografía, en donde mencionaban, por ejemplo, que el equipo es capaz de tomar fotos de larga exposición, pero requiere diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, a diferencia del Nightside o el modo nocturno que el Pixel implementa, es que el equipo cuenta con sensores que le permiten identificar si está quieto para activar el monstruo fotográfico y de esa manera tener una larga exposición de acuerdo a lo que el usuario requiera, porque la cámara sigue tomando fotos, tomando fotos. Este sistema solo está para el lente trasero de la cámara del equipo, este sistema solo está disponible en la parte trasera del dispositivo, no para el lente delantero, pero el lente delantero cuenta con Nightside también y con proceso computacional fotográfico para las tomas. Hay mucho esmero respecto a lo que Google ha venido implementando en el tema de la cámara para diferenciarse, han implementado un telefoto por encima del lente angular, lo que es absolutamente debatible, pero este tipo lleva con Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno hasta 128, pantalla de 5,8 y 6,3 pulgadas, una en resolución Full HD, el otro en Quad HD, ambas con 90 Hz de refresco, que le permite actualizar de manera distinta todo el software. De hecho, ya hemos tenido la chance de probar algunas cuantas cosas y ese es un poco el resumen de lo que ha significado esta Keynote de Google aquí en Nueva York. Y pues ya estamos aquí en la zona de experiencia, en donde ya se están probando los equipos y hay gente que los tiene en mano. Hay una fila bastante larga para conseguirlos, de hecho, y la idea es que todo este espacio, que ves, se utiliza justamente para entrevistas, para pruebas directamente con el dispositivo, para saber y conocer cuáles son los beneficios de cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, está lo que se ha presentado, que son los mandos de Stadia, pero hay una temática de color aquí, están los cases, están los nuevos audífonos de Google, y además el nuevo mando de Stadia, el nuevo Nest, y en fin, todos los accesorios que han sido presentados durante el evento están aquí para conocerlos un poco más de cerca. Lo divertido es que están colocados por temática de color. Aquí, por ejemplo, también tenemos cómo es que funciona el Night Sight, o el tema de foto nocturna en Google. Aquí están las nuevas Pixelbook Go. Este es el nuevo acercamiento de Google para mercados emergentes, o por lo menos con mayores facilidades de uso. Es básicamente hardware con Chrome OS, en donde los precios han abaratado muchísimo para que la experiencia pueda llegar a más personas. Básicamente, accesorios del Pixel, que acompañan al Pixel ahora en cases, cosas para el auto, mandos, por ejemplo, cosas para el auto, cargadores, en fin, todo lo que el ecosistema requiere. Y todo este piso, pues, integra un montón de experiencias, incluso el nuevo asistente, que es mucho más rápido también. Todo este sitio está pensado justamente para esto, para que tengas contacto directo con el dispositivo. Y, pues, vamos a hacer una pausa, pero luego del corte vamos a ir probando estos equipos para conocer un poco cuál es la filosofía de construcción detrás de ellos, conocer un poco más de cerca cómo funcionan, cómo se ve, y contarte más detalles acerca de este lanzamiento.